En este foro de jóvenes, entonces, de aquí nos salieron tres grandes conclusiones para el Foro Global de Migración y Desarrollo. La primera es que nos consulten, que nosotros los jóvenes tenemos que decir sobre migración. La segunda es que estamos trabajando ya en esto. Y además la tercera es que en América Latina, por primera vez, nos hemos reunido para un foro de una magnitud como esta y que vemos muchos en este continente y muchos trabajando por causas de migración conjuntas, los flujos de venezolanos hacia el sur y los flujos de centroamericanos hacia el norte. Gracias.